Música Estamos desarrollando una conferencia magistral en la cual pretendemos sensibilizar sobre los derechos humanos y en especial las violaciones a derechos humanos que durante el conflicto armado sufrieron las niñas y las mujeres. Entonces hemos invitado a una ponente que nos presenta su investigación denominada Voces de la Guerra, la historia no contada de las mujeres y las niñas durante el conflicto armado salvadoreño. Es candidata a un doctorado en historia y es especialista en derechos humanos y nos presenta los resultados de su investigación. Cuál es lo que las mujeres le han contado que se vivió durante la guerra y de que poco se ha hablado. No tenemos, estamos a 25 años de cumplirse la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y que es el documento oficial de lo que sucedió en el conflicto armado y si lo vemos, lo revisamos, hay poco dicho de las graves violaciones que sufrieron las mujeres. Y esto contribuye al eje transversal que tenemos como universidad de fomentar el enfoque de género. Participan estudiantes de la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de Finanzas Públicas, la Cátedra de Familias, que la desarrollan el licenciado Treminio y el licenciado Marroquín. Y los estudiantes, por supuesto, de género y derecho. ¡Gracias! 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 Gracias.